De su cuenta, de su cuenta. Hay gente mala, gente cruel, gente maligna, maliciosa. En este mundo sí. Que tú puedes estar a la orilla de la playa, pero ellos te desean el mar. No el mar, no el mar te desean. Hay gente odiosa, hay gente... ¡Wow! ¿Me gustó? ¡Pero dónde llegó Santiago Matías! Ahí no me gustó. ¿Y entonces qué pasó? Ese muchacho rompió el malímetro. ¿Te escuchas una cantante que se llama La Mala Rodríguez? Claro. Esa es buena, adelante de él. Española, claro. Española. La Mala Rodríguez, buena que está mala Rodríguez. No está mala, ¿no? Está buena. Nada de mala. Mira, Freddy. Escucha lo que Santiago pide que le ocurra a Manolo Osuna. ¡Ay, Dios! ¿La cosa se puso fea? Es con Manolo, se trata de Manolo. Escucha lo que Santiago pide, desea que le pase a Manolo. Pero primero te voy a explicar por qué. ¿En su corazón? Dios libre. ¡Ay, Dios mío! Pero digo que Santiago le desea en su corazón a Manolo. ¡Y Santiago tiene corazón! Tiene su corazón cito. ¿Se tiene ahí lo que debe tener? Una pechuga de pollo. El corazón de Iron Man tiene ahí. De hierro. De hierro. De una baila metálica ahí. Sí. Cuando Santiago le va a hacer un traplante de corazón. Hay que llevarlo ahí a Metaldon. Es electrónico el corazón de él, electrónico. ¡Cónchale! Hay que resetearlo. Hay que hackeárselo. Hay que hackeárselo. Freddy, oye. Hay un joven llamado Edward Familia. Sí, sí. Que está trabajando con Manolo Zuna en el programa El Show Perfecto. Estuve escuchando ese show hace, bueno, antes de ayer, que iba en un vehículo a esa hora y estuvimos dando unas vueltas y unas diligencias y escuché un rato del show perfecto. ¿Y gustó a ti? Me gustó una parte del show, sí. Hablan toditos juntos. En un momento hablaron, pero me gustó el show. Es una falta de respeto hablar juntos, ¿verdad? Claro. Yo creo que sí. Porque qué... Yo creo que sí. Cuando no viene hablando, el otro tiene que estar en silencio. No entendemos. No se entiende. Así como ahora. Pero nosotros lo hacemos con humor. Freddy, Edward, está nuevo en ese programa. Oh, ya. Entonces, aparte de él llorar, porque Boli le retiró su amistad. Oye, qué maldita vaina. Oye, qué parería que es este país. Yo no entiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Fue una epidemia. ¿Qué marinería queda aquí? Primero lloró porque Boli no le retiró su amistad. Y Boli, que tú y yo no somos amigos. Que sí, que somos amigos. Y Boli, ¿qué es lo que sí? Oye, obligado. Oh. O probar acá. Da al diablo, relaje. Y después... Y después agarró y fue al programa de Luini también. ¿A llorar? Con jipío. Y dice, ¿dí qué? Porque ponele berrón. Dí que sí, porque el señor Bolívar Ernesto... Dí que Bolívar Ernesto Valera Arisa, que es el nombre verdadero de Boli. Y porque te sepa el nombre completo de tu amigo. Ah, pues entonces, ¿qué hacemos con mi hermano Raymond Ayala? ¿Quién es ese? Daddy Yankee. ¿Qué hacemos con Omar Landrón? ¿Quién es ese? Don Omar. Ay, un saludo a mi amigo César Augusto Victoria Suazo. ¿Quién es ese? ¿Cukín Victoria? Así somos Kukín y yo. Mira, hay que felicitar el reconocimiento que le hicieron el Senado. El Senado hizo el reconocimiento a Ramón Figueroa Pozo y a Cristóbal Santana. ¿Quiénes son esos? Ramón y Miguel, mío. Qué ridículo es, Edwin Loco. Que yo nunca pensé decirle ridículo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el muchacho tiene una salida interesante a nivel como de humor y eso. Y siempre lo he llamado para decirle que me gusta su talento. Incluso, Iván Eli sabe que yo hasta pensé para contratarlo para acá. Después que él vea esto, va a decir que yo no tengo papagales. Pero sí, tengo papagales mil veces. Pero, en estos días entrevistaron a Correa. Y antes de entrevistarlo, oye, oye, como Manolo que lo va a presentar. Pero él como que tiene un venenito ahí. Y dice, 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 ahora vamos a hablar con la única persona que soporta y ir alogando. Porque yo no te he hecho nada. Yo lo que he hecho es decir que tú eres buen y talentoso. Pero ahora me la cobré. En mi plataforma. Lo que pasa es que hay gente como que se va en una ola. Sí. Porque hay otros que dicen, ya todos ellos se meten por ahí. Yo voy a decir también. Pero que eso es irrelevante que él diga que eso. Ahora, si hablas de Santiago Matías que tú vas. O de Luis. Que son figuras. Una gente que está en eso. En ese flow. Que está en ese flow. Pero a mí. Exacto. Yo no tengo que caerme muerto. Yo estoy respirando por tubo. Te voy a hablar de lo que se llama asesinato de conducta. Ajá. Lo delante. Te hablaré. Mira qué ocurre. Por ejemplo. Una gente dice que el hierro alogando es un desgraciado. ¿Verdad? Ya para todo el mundo decir que el hierro alogando es un desgraciado, se rucha palo, mete pie. Es fácil porque ya alguien lo dijo. Cuando tú le preguntas a esa gente. ¿Y por qué el hierro al desgraciado? ¿Qué te hizo? ¿O qué le hizo a una gente tuya? ¿O qué le hizo a una gente que tú tengas las constancias que esa gente no está mintiendo? Y se están enganchando en la ola. No, yo he escuchado. Tanta gente no se puede equivocar. Exacto. Cuando el hierro suena por cago atrás. ¿No entiendes? Todo el mundo ha dicho que todos los políticos son ladrones. ¿Y todos los políticos son ladrones? No. ¿Y tú te vas a poner a repetir eso? Oye, creo que ocurre. Fíjate, en un barrio, por ejemplo, Freddy, agarran un ladrón. Le están dando golpes. Le están dando patadas. Y casa tú, el que llega. Le va y le da un fuetazo. Y sigue por ahí mismo. No, y le da un fuetazo. Y le da patadas. Y tú le preguntas. ¿Por qué tú le das? Yo no sé. Lo agarraron. Eso tiene que ser un ladrón. Tiene que ser un ladrón. Loco, investiga. Ojo, con esto no me estoy defendiendo. Yo sí soy un desgraciado. Y se rucha palo. No quiero saber de nadie. Eso es mentira. Lo haces. Soy peor. Es mentira, señor. Yo le doy la... Yo soy un alma de Dios. Un alma de Dios. Es justo el día de Dios. Freddy. Es justo el día de Dios. Es verdad. Dios dice, no, me voy. Freddy, con otra que puede que es de poca, Freddy. Dios mío. Oye esto, Freddy. Entonces, Edward Familia llegó a la plataforma de Manolo con la primicia de que el programa de Juan Carlos Gilbert, Finanza con Humor, donde también estaba Manolo, de que el programa salía del edificio rojo. Y dice Manolo, si es una primicia y es real, o sea, si es mentira, no lo hacemos responsable. Eso fue él el que lo trajo. Pero si es verdad. Si es verdad. Fuimos nosotros. Fuimos nosotros. Sí, sí, yo lo estaba oyendo en vivo ese día. Ese día. Perfecto. Y entonces, resulta que hoy sale este video. Sale este video y yo quiero compartirlo contigo, hermano Freddy. Dios tiene que hacer una obra contigo. Amén. Dios tiene que hacer una obra contigo. Amén. Y el cáncer del don Omar era a ti que tenía que hacer. No, no, así no. Eso se reviere. Don Omar por lo menos. Dios lo libre. Don Omar por lo menos. Canta Angelito Vuela. Don Omar por lo menos canta Don Dale. Hasta que baila la yale. ¿Entendiste? Tú no. Dios lo libre. Entonces, maldito. Ahí sí. Estúpido. Cristiano de mierda. Ahí también, carguayo. Cristiano de cartón, coño. No como la sierva Wendy y la sierva bacana que están aquí. Que son comprometidos realmente. A Kenia, a Kenia. A Kenia, coño. Esos son cristianos de verdad. No como tú. A mi pato de mierda. Con mil anuncios. Y lambón del diablo de funcionario. Vende sueños. Vende sueños. Mamá huevo. Vende sueños. Resulta. Mamá huevazo. Vende sueños. Que toda la mierda que pasan aquí. Tú quieres destacarla de una manera negativa. Ahí adivina. Mamá huevo. Hoy agarramos. Y a una mamá huevo. Le dimos una información errónea. Para saber quién era el chivato. Uno de ellos. ¿Saben qué le dijimos a esa persona esta mañana? ¿Qué le dieron? Juan Carlos Gilbert. Mi socio de Alofocas Miami. Y de Finanza con Humor. Programa asociado aquí. Viene nueva temporada. Y viene en radio. Juan Carlos Gilbert le dijo a esa persona. Nos vamos para otra plataforma. Nos vamos del edificio rojo. A las 10 de la mañana. Ajá. Adivina el mamá huevazo. El Dios tiene que hacer una. Desarrolla. Yo creo que ahora hay. Un cierto tipo de espionaje dentro del edificio rojo. No me está gustando. La actitud que lleva esa empresa. O sea. Ahí. Se está reflejando. Que hay problemas. Ahí adentro. Santiago está chocando con todo el mundo otra vez. Cuando tú estás espiando. Y él. Acaba de decir que ese señor. Que es socio de él. Está espiando a los empleados de ahí. Para ver. Algunas informaciones. Parece que ellos les dicen que están saliendo. Hay problemas serios en ese edificio. Porque es que eso es una cosa irracional lo que está sucediendo ahí. Además. Si eso sucedió. Como yo vengo diciendo hace días. El CEO es una cosa. Y el comunicador es otra. Eso debió quedarse ahí. Entre ellos. Ya. Todo lo que trabajan ahí. Ya están puestos sobre aviso. Y puede estar hasta a la defensiva. Porque es lo que está pasando aquí. Porque no puede decir nada. Si es verdad lo que él está diciendo. Que esa muchacha. Filtró la información. Que le pusieron un gancho y cayó. No sé. Ahora. Imagínate. Puede pasar cualquier cosa ahí adentro ahora mismo. Yo creo que es una falta de respeto. De un jefe. Ni que esté pillándole los celulares a la gente. El tuyo también en 08. ¿Verdad? De su cuenta. De su cuenta.